de la ciudad de Teleguadas. También destacada la participación, la celebración y la fiesta en el corregimiento de arma que celebró sus 482 años de historia. También les contamos que se realizó durante los últimos días una visita muy importante destacada al sector del Plan del Oro, vía que conduce al corregimiento de arma hacia La Pintada en Antioquia. Estas y otras noticias destacadas se las mostramos en esta noche para ustedes en Teleguadas Informa. Como se los anticipábamos hace un momento, funcionarios de la Gobernación de Caldas, la Alcaldía Municipal, el diputado Carlos Arango, concejales y otras personas interesadas en la pavimentación de la vía Arma La Pintada hicieron presencia en el puente de Abejorral. Desde allí salieron caminando, conociendo el sector, porque por supuesto es muy importante, indispensable prácticamente tener una panorámica visual de cuáles son las principales necesidades, los retos topográficos que tiene esta importante vía, sobre todo pensando más adelante poderla pavimentar completamente. Televidente desde el canal Teleguadas, Teleguadas Informa. Con su majestad, el sombrero guadeño y un equipo de trabajo nos hemos desplazado desde tempranas horas de la mañana para vivenciar, para acompañar una delegación que vino de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas, el señor Alcalde Municipal, algunos concejales, la Aveduría de la vía Arma La Pintada para socializar este proyecto tan importante que precisamente tiene que ver muchísimo con estos tres kilómetros de pavimentación que ya son una realidad. Me encuentro en la carretera Plan del Oro, vía Arma La Pintada, pueden observar ustedes los trabajos que están realizando algunos de los obreros allí, algunos de los vehículos que se han detenido, camiones, volquetas, carros particulares y buses intermunicipales e interdepartamentales para el Pare y Siga. Varias recomendaciones, la primera, a tener un poco de paciencia porque nos han informado que han agredido, con palabras un poco gruesas, a las niñas encargadas, los paleteros del Pare y Siga, a tener un poco de paciencia y respeto porque hay que hacerlo, para arreglar hay que desarreglar. En segundo lugar, en esta visita, en este informe especial, porque Teleguadas informa en el lugar de la noticia, pues hemos recorrido algunos puntos críticos, de los cuales son una realidad. Productos de regalías para el año 2025-2026, se van a pavimentar los 11 kilómetros que tenemos a mi espalda, es una realidad para el municipio. Por ahora, los 3 kilómetros que ya estaban listos, los dineros concedidos, la plata lista, las obras ya se están ejecutando y lo demás viene en estudios y diseños. Nos han acompañado diferentes funcionarios de la gobernación del departamento de Caldas, es un informe especial del canal Teleguadas. Por supuesto, agradecimiento a Santiago Ramírez, con su cámara viajera, a nuestro conductor Alex, a Jorge Andrés Ramírez Franco y a este servidor, Jorge Andrés Ramírez Torres, les decimos a ustedes, este es un informe especial porque Teleguadas informa. Así van los trabajos de la vía Arma la Pintada, que se socializó, conversarán con nosotros, el secretario de Infraestructura del departamento de Caldas, los ingenieros, el señor alcalde municipal, algunos opines y este informe lo tenemos para todos ustedes. Teleguadas informa en el lugar de la noticia, porque después de décadas es una realidad la vía Arma la Pintada. Ha sido, digamos, un segundo paso. Primero un paso donde dijimos, donde nos empezamos a comprometer ya con, digamos, con fechas para empezar a hacer estos inicios de estas labores. Hoy estamos honrando ese compromiso de llegar, de venir, de recorrer la vía, no solamente nosotros como técnicos o como secretaría, sino también de la mano de los vecinos, de la comunidad, del alcalde de Aguadas, del diputado que nos ha estado acompañando en todo este recorrido, mirando las posibilidades de los trazados, los problemas que puede haber en el trazado. Y ese es el inicio de todo esto, de la mano de la comunidad podemos empezar a trabajar, podemos seguir adelante, vamos a tener que utilizar unos trazados sobre unas cartografías, luego de estas cartografías haremos todo un trabajo ya de análisis de levantamientos con dron y topográficos y ya empezar como a ir ajustando esos trazados e ir mostrándolos a la comunidad paso a paso, porque como le dije anteriormente, ellos son los que conocen bien el territorio y no es simplemente decir este es el trazado y no más, sino también estar de acuerdo para que todo nos quede bien, sea un trabajo útil y sea un trabajo efectivo. Entonces, en eso estamos hoy aquí y estamos recorriendo la vía para eso. Cuando hay unión de voluntad de secretario, entre gobernación, administración, vemos concejales, vemos meduría, medios de comunicación, comunidad, propietarios de terrenos, ¿sí se puede? Claro que se puede, si es que todo se reduce a una buena voluntad de hacer, cuando hay la buena voluntad de hacer, pues se van logrando los objetivos, eso es muy importante lo que usted acaba de decir. Y ese camino que lo empezamos a recorrer todos, yo sé que va a lograr el objetivo. El recorrido básicamente se hace para evidenciar entre un grupo multidisciplinario de profesionales en las diferentes áreas de la ingeniería, posibles alternativas o sitios donde podamos tratar de trazar una variante en sectores muy puntuales de la vía, entre lo que se conoce como Plan del Oro y aquí la conexión con la vía Pacífico 3. La idea es tener un primer acercamiento con ese equipo que les menciono, multidisciplinario, diseño biométrico, hidrología hidráulica, geotecnia, geología, estructuras, el componente ambiental, con el ánimo de evidenciar las condiciones actuales del sitio y posteriormente, con trabajo de oficina, poder plasmar la mejor alternativa. Bueno, se tienen proyectados estos trabajos para una futura pavimentación que esperamos lo sea de una necesidad tan urgente, un pueblo patrimonio de Colombia, ¿para cuándo se atendieron esos trabajos? ¿Qué piensa usted realizar? Bueno, digamos que todo tiene un proceso, este es un primer acercamiento, un primer trabajo de campo, posteriormente vienen unos trazados sobre una información secundaria, a partir de esa información secundaria se evalúan las posibles alternativas y posteriormente, de acuerdo y con base a esas alternativas, ya se elige la mejor opción y sobre esa opción se empiezan a estructurar los estudios y diseños. Después de la fase de todos los estudios y diseños, ya viene el tema de poder buscar el recurso y una vez obtenido el recurso, ya se viene la etapa de construcción. Entonces, digamos que es un proceso que tiene sus tiempos, pero ya iniciamos con trabajo de campo. Primero, pues como medio de comunicación y teleaguas informa, felicitarlo por el compromiso denodado que vemos con esta vía del norte del departamento, una necesidad urgente para un pueblo patrimonio de Colombia. Hombre, no, yo creo que es el compromiso mío, es el compromiso, es el querer, es el sueño de toda la vida de los aguadeños, de los pacoreños. Somos 50.000 habitantes en esta zona y seguimos llegando por una trocha. Por fin tenemos un gobernador, pero un gobernador de verdad para Dios, ese que le interesa a la gente, ese hombre que está allá y que hace la tarea y hoy tiene la voluntad política de que por fin, después de tantísimos años, pavimentemos el plan del oro. Fundamental este recorrido donde se van viendo puntos críticos y alternativas para poder cumplir este sueño propuesto por usted y por los aguadeños y pacoreños. Oh, claro que sí, fundamental. Hoy estamos mirando cuáles son las variantes que hay que hacer, por dónde las vamos a hacer. Hoy está el secretario de Infraestructura con todo ese equipo, con el topógrafo, con los ingenieros. Aquí está toda la gente para hacer una tarea bien buena, para que esto quede muy adelantado ahora y el año entrante y el siguiente, como es el compromiso del señor gobernador, tengamos pavimentado el plan de oro por fin. Fundamental el compromiso de la veeduría. Sí, no, no, claro, claro. Usted sabe que yo soy amiguísimo de las veedurías. En armas montamos una veeduría y logramos que se reactivara la vía. En la veeduría del río Sucio Jardina ya estamos de la mano con ellos. En todos lados la veeduría es clave. Si nosotros, los ciudadanos de Caldas, no somos capaces de defender lo que nos pertenece, los dineros públicos, donde todos nosotros es responsabilidad y compromiso de nosotros defenderlos. Y aquí vamos a estar más como diputados haciendo la tarea que la gente nos entregó. Hoy se inicia esto. No podemos decir que ya vamos a empezar en seis meses ya la pavimentación, la obra. No, esto requiere muchos estudios porque no es cualquier peso que vamos a invertir. Es una obra de cerca de 50 mil millones de pesos, entre 40 y 50 mil millones de pesos. Pero sí, al principio tienen los cosas y hoy es el día de ese comienzo. Gracias a Dios. ¿Hay un trabajo mancomunado entre la gobernación, la administración, la veeduría, propietarios de terrenos, medios de comunicación y demás? ¿Se pierden los objetivos? Claro, es que hoy estamos contando con todas las fuerzas vivas del departamento. Tenemos el gobernador que envió en comisión al secretario de Infraestructura. Tenemos la ayuda grande de nuestro diputado del norte, el señor Carlos Arango, que le ha puesto todo el interés, todo el empeño a esta vía. Tenemos también el concurso de la administración municipal, de los representantes que tenemos nosotros a la Cámara y todas las fuerzas vivas del departamento, todos trabajando en el mismo sentido. Entonces, vemos con muy buenos ojos, con mucha esperanza de que esto sí lo vamos a ver cristalizado en estos cuatro años. Alcalde, cuando hay voluntad, ¿sí se puede? Sí, claro, cuando hay un acuerdo de voluntad. Lo que pasa es que nosotros hemos sido objeto de politiquerías, simplemente, diría yo, de pretensiones muy personales, no pensando en la comunidad. Hoy estamos todos pensando en comunidad, no estamos pensando en ningún interés personal. Entonces, cuando hay esa unificación de voluntades, los proyectos se pueden sacar adelante porque los unos aportamos de un lado, los otros del otro, y todos a un fin común, que hoy es tener esta carretera. Entonces, lo vemos con muy buenos ojos porque las voluntades de todos están dispuestas a sacar este proyecto adelante. Para nosotros es muy satisfactorio decir que las obras están avanzando. No solo eso, sino también decirle a toda la comunidad guadeña que se van a seguir teniendo avances. Hoy sí hace una visita muy importante, digamos, en toda la vía, plan del oro, hasta pintada, para tratar de reactivar algunas obras que en realidad, digamos, por parte de la gobernación y de secretaría del alcalde municipal, tienen intenciones, pues, de avanzar con una serie de obras en nuestro municipio. Lo importante es precisamente, vemos trabajo de los volqueteros, el estando de trabajo, la mano de obra califica nuestro municipio. Claro, eso es otra cosa bien importante y en este caso, pues, dar un sincero agradecimiento, digamos, al contratista que tuvo en cuenta mano de obra de nuestro municipio. No solo la mano de obra, sino también nuestros volqueteros del municipio que también son personas que viven en nuestro municipio y le están dando, digamos, digamos, facilidad de elaborar en esta obra, que es una obra tan importante no solo para los aguadeños, sino también para los armeños, sino también para nuestros vecinos municipios Pácora. De verdad que para nosotros, seguramente que eso no va a ser, digamos, de la noche a mañana, pero así, paulatinamente, se van a ir haciendo las obras y se tiene muy buena, digamos, muy buena relación entre gobernación y municipio para poder avanzar con estas obras tan importantes que nos beneficien a todos. Hay que reconocer que estas obras nos beneficien a todos los aguadeños. 23 mil habitantes de nuestro municipio, también 15 mil habitantes de nuestro vecino municipio Pácora, o sea, alrededor de 40 mil, 50 mil personas se van a beneficiar de esta vía Arma La Pintada. Muchas gracias, Jorge Hernán, por este informe especial que nos ha preparado desde el corregimiento de Arman, esta importante tramo vial que se está desarrollando por parte de la empresa contratista. También que se da la oportunidad, como lo decías, de hacer la invitación, el llamado pertinente a todos los conductores, a los pasajeros, para que tengamos un poco de paciencia con estas obras que seguramente en unos meses podremos disfrutar. Y ustedes ven a mi espalda la imagen del mítico Putas de Aguadas, una leyenda que nos ha dado renombre a todos los aguadeños. Y el Putas de Aguadas también está en Arma. Baila, canta, ríe, goza porque Arma celebró sus 482 años de historia. Fue una festividad que durante dos días reunió a gran número de turistas, de visitantes y también de los armeños que se gozaron con toda esta festividad. Celebración de la Misa Campal en honor a San Antonio, multitudinaria, padre y una cien de gracias a Dios por estos 482 años de Arma. Agradecemos a Dios por tantas bendiciones que nos da, por habernos permitido celebrar esta fiesta de los 482 años de nuestra querida Arma y haber podido en cuanto tal celebrar, festejar con toda la comunidad. Padre, la importancia de los peregrinos, los 13 de cada mes fieles. Sí, además tuvimos una gran variedad de personas que quisieron acompañarnos esta vez por ser domingo y el Señor, de venir a nuestra parroquia, de celebrar con nuestra parroquia y hacerles homenaje a los que le hacemos a través de San Antonio, nuestro patrono. Padre, ¿esto permite dinamizar la economía del municipio y del corregimiento también? Muchísimo, porque gracias a la peregrinación, porque gracias al desplazamiento de muchos devotos de San Antonio, hacen posible que nuestra querida Arma, que inclusive Aguas, y las personas y los entornos que le rodean en algo se beneficien y la economía acá ya crezca más. Padre, la caridad precisamente se ve desde el mismo altar cuando se ofrenda el cuerpo y la sangre de Cristo, pero los peregrinos también ofrecen sus oraciones a San Antonio. Sí, en cuanto a lo concerniente, fruto de la Eucaristía, fruto del encuentro con Jesús en la Santa Misa, genera que muchas personas quieran también compartir mucho o poco su parte económica en bien de nuestra querida parroquia, en bien de nuestra querida comunidad, en bien de tantas personas que se benefician de esos recursos. Padre, hablemos un poco del objetivo, del remate, la generosidad de los ganaderos, definitivamente sentido de pertenencia por la parroquia y por el asilo. Sí, de antemano agradecemos a todos los ganaderos y a todos los que hicieron posible este evento donde gracias a esa solidaridad, donde gracias a ese aporte económico, tanto el Centro Integral del Adulto Mayor Santa Laura Montellopegui como la parroquia San Antonio de Arma adquieren sus recursos para que a lo largo de todo el año se vaya sosteniendo, se vaya poniendo caída más bonita la parroquia, la casa curada, el cementerio y también se ayude en algo a nuestra querida comunidad que tiene tantas necesidades. Padre, hablemos un poco del tablado, este lugar, estos corrales directamente, Padre, también le dan un plus importante para que el ganadero pudiera ver sus reces. Claro que sí, además de aportar, además de poner su granito de arena en bien del remate, también, él unido a todos los ganaderos, van tanteando, van observando y van percibiendo la calidad de ganado donde ofrecen para Dios a través de San Antonio lo mejor. Padre, en sus oraciones en las Eucaristías, usted también ofrece una acción de gracias a esa generosidad que año tras año manifiestan los ganaderos hacendados del corregimiento de arma. Sí, además de que sobra decirlo, siempre están presentes en mis humildes oraciones ustedes, sus familias y toda la comunidad de arma, pero elevamos nuestras súplicas y tenemos un momento de acción de gracias para con ustedes los ganaderos por tantas bondades, por tanta generosidad para estas dos instituciones. Padre, hablemos un poco del asilo Madre Laura, donde hay una reliquia en primer grado de la primera santa colombiana, ¿qué podemos decir sobre este lugar? La invitación es para que vengamos, para que visitemos ese lugar de peregrinación y a través de la santa Laura Montoya Pegui le pidamos que nos ayude cada día a caminar de acuerdo al querer de ellos como ella lo hizo. Además, porque el venir acá es como si usted estuviera yendo también a Jericó, pues también aquí encontramos una parte en primer grado como lo acaba de decir usted, de nuestra primera santa colombiana, Laura Montoya Pegui. Don Hernando, una acción de gracias a Dios, a los ganaderos que se vincularon con este remate pro parroquia y pro centro de bienestar adulto Mayor Madre Laura. Hombre, no, un agradecimiento muy grande por la participación. Hoy aquí tuvimos ganado excelente, las donaciones valieron la pena, todo nos salió a la perfección porque tenemos que seguir sosteniendo de cuenta de nosotros no solo la parroquia sino el asilo que estamos muy comprometidos y el compromiso no es de hoy sino de hace muchos años y el que viene de aquí en adelante. Don Hernando, los ganaderos tienen un compromiso con San Antonio y con la madre Laura para dar con generosidad. Pero completo, completo, aquí no hay que rogar mucho, aquí nos donan, nos donan y con ganas y aquí las donaciones es bueno, es bueno, aquí nos regalan mal. ¿El papel del martillo en caso de don Hernando fundamental? A ver, se trabaja, se trabaja, se hace, se rebusca, se logran los mejores precios con la ayuda de un comité que tengo extraordinario y hay otro comité que vale la pena que se llama la industria licorera de Caldas. ¿Cómo se logra don Hernando que el ganadero meta la mano en el bolsillito y subaste una res por un valor un poco más de lo que vale? A ver, la idea aquí no es el negocio, aquí ya nosotros como ganaderos nos salimos del negocio por el compromiso de donar, de participar y de echar estas dos entidades para adelante. ¿Y usted por qué le pone tanta generosidad a la cosa? A nombre de la madre de la obra de San Antonio un Dios le pague a un Hernando. No, es con mucho gusto, es con mucho gusto, llevo más de 30 años haciéndolo y hasta que pueda lo seguiría haciendo. Bueno, la importancia de por qué exhibir sus productos, vemos sombreros, vemos muñecos, artesanías, ¿por qué participar de las fiestas de arma? Me gusta mucho hacer artesanías y me invitaron a participar. ¿Qué artesanías tuvo la oportunidad de mostrar? Sombreros, bolsos, individuales, pavas, y una muñeca muy bonita, cartuchos y un jarrón. ¿Quién le enseñó esas actividades? ¿Quién le enseñó a esas artesanías? De tradición de tejer. ¿Desde los cuantos años? Contemos, ¿desde cuántos años empezó a tejer? Desde los cinco. ¿Quién le enseñó? Mi mamá. ¿Y por qué dedicarse a esto? Me gusta mucho trabajar eso, yo no sé, me gusta. ¿Y qué siente cuando los turistas, los ganaderos vienen y le compran el sombrero, la artesanía y la muñeca? Muy bueno, me parece lo mejor. ¿Va a seguir tejiendo, no? Sí, claro, si Dios quiere. Estás ofreciendo productos como los tamales, por ejemplo, ¿por qué participar de estas fiestas de arma? No, pues muy importante y nos dieron la oportunidad, entonces igual sacamos tamales, chuzos, chicharrones, carne asada. ¿Y qué siente cuando las ventas son muy buenas? No, súper bien, porque es una oportunidad que dan a uno. El papel de la mujer, porque vemos mucha mujer artesana que está vendiendo una cantidad de actividades, ¿fundamental que ustedes y las mujeres también participen de estas fiestas? Sí, claro, muy importante, porque igual hay muchas que somos cabeza de hogar o cierto, entonces es muy importante. ¿Cómo preparó los tamales? Dígame la verdad. No, ricos. ¿Cómo los preparó? Con carnita de cerdo, albergita, zanahoria, papita. ¿Contenta por participar de estas fiestas en los 482 años de arma? Sí, súper feliz, igual pues es una oportunidad, nunca lo habíamos hecho, pero pues para todo y una primera vez. Felicitaciones a todos los armeños, esperamos que la hayan pasado muy bien, agradecimiento especial a la alcaldía de Aguadas por la organización impecable de este magno evento que reunió a todos los armeños en torno a su corregimiento. Pasamos a otro punto de la noticia y en esta oportunidad desde la parroquia Inmaculada Concepción porque les cuento que realizaron durante los últimos días la Semana Bíblica, una oportunidad para dialogar en torno al Evangelio, conversar como fieles católicos y sobre todo reunirse alrededor de la palabra. Cuéntenos un poco por qué es importante que se realicen estas asambleas y cuál es el lema que tienen para este año la Asamblea Bíblica. Pues el lema de esta semana pues el lema principal es alegres en la esperanza, perseverantes en la oración y a la luz de la palabra de Dios pues como el nombre lo indica Semana Bíblica es para que nos acerquemos más a la palabra de Dios en nuestras casas tenemos la palabra de Dios pero ni la miramos entonces como para compartir desde la sencillez del compartir de las personas de cada sector de las familias y que nos quede una palabrita un versículo y algo para hacerlo efectivo en nuestras vidas para aplicarlo y para confrontarnos con la palabra de Dios en esta semana. Es importante entonces que se realicen estos encuentros para volver a enamorarnos de la lectura de la Biblia y para conversar como comunidad. Claro que sí y que bueno en nuestras casas invitar a los niños a los jóvenes en esta semana de receso escolar invitarlos para que nos acerquemos para que aprendamos los diferentes estilos de la oración para que nos acerquemos más a Dios desde la oración oración de arrepentimiento de súplica de admiración de acción de gracias y ese es el tema que vamos a compartir durante esta semana todo a la luz de la palabra de Dios. Señorita Diva ¿por qué como miembro de la comunidad de la Iglesia Católica quiso participar de este encuentro y por qué es tan importante para usted acompañar estos escenarios? Estos encuentros son fundamentales no solo para mí sino para toda mi familia siempre tradicionalmente por herencia primero que todo pues somos cristianos bautizados y nuestra formación nos ha mostrado que el mundo necesita mucho mucho resaltar todos estos valores cristianos estos esfuerzos que se hacen para llevar la palabra de Dios para mostrarle a la gente cómo es posible hacer oración son fundamentales y por eso con mucho gusto ofrecimos nuestra casa nuestra familia y esperamos que nuestros vecinos y amigos vengan porque nada sobra nada sobra aunque haya preparación de la gente que llega se aprende mucho se renuevan cosas claro se renuevan se comparte y se va creciendo todos los días en la fe todos sabemos que la labor educativa es compleja tiene múltiples tareas los docentes los directivos administrativos y el personal que elabora en las 10 instituciones educativas de aguadas tiene múltiples cargos a su función pero la más importante la principal es velar por la integridad y por la educación de los niños niñas y adolescentes de aguadas por eso se estuvieron capacitando preparando con un asesor jurídico un abogado quien les estuvo indicando cómo es el debido proceso para atender los diferentes casos que se presentan en las aulas así es desde la asociación de docentes directivos de caldas venimos trabajando hace algunos años en capacitar a docentes a directivos sobre procesos internos en las instituciones educativas con el fin de prevenir demandas denuncias y que los menores puedan tener acceso al servicio público de educación aminorando riesgos y los docentes y los directivos sepan cuáles son las consecuencias y qué deben hacer qué deben prevenir desde la norma es importante este tipo de charlas talleres y demás para garantizar sobre todo el derecho a la educación de los estudiantes claro que sí es muy importante y el deber ser de la educación es ese que el interés superior del menor siempre se ponga por encima de otros aspectos sin embargo los derechos de los directivos docentes y de los docentes también es muy importante y se debe conocer y se debe respetar también además se busca que los docentes también se cuiden ellos y cuiden sus instituciones en asuntos legales ¿cierto? si docentes y directivos conocen las normas conocen las leyes van a trabajar con unas garantías mayores van a trabajar más tranquilos y obviamente el servicio que se preste será mejor y de mucha mejor calidad ¿cómo vio la participación de los docentes? en cuestiones de preguntas se presentaron varias inquietudes me siento muy tranquilo porque vino mucha gente más de lo que esperábamos estuvieron casi todos los docentes del municipio eso quiere decir que se está haciendo una buena labor de concientización que están interesados hubo un concurso de docentes hace muy poco entonces la mayoría de docentes son nuevos no conocen el gremio muchos están empezando su carrera docente entonces es muy importante que desde un inicio muestren ese interés por aprender hay una sección muy importante que tenemos en el canal teleaguadas y en teleaguadas informa y es una manítoa porque somos sus ojos en las calles en las carreteras en las obras les contamos que durante los últimos días varios ciudadanos habitantes residentes y quienes trabajan en el sector del alto de la virgen nos estuvieron contactando al canal teleaguadas contándonos acerca de una problemática que se les está presentando últimamente con la temporada de lluvias y así es que si ustedes recuerdan en los últimos meses la administración municipal realizó el mejoramiento de esta arteria vial que conduce hacia el pueblito viejo desde la rotonda de la música en la glorieta del hospital pues como les parece que el agua va buscando su cauce va generando unos canalones que precisamente impiden la libre movilidad la circulación de los vehículos pequeños de las motocicletas que les toca hacer maniobras peligrosas para evitar estos huecos esta es nuestra sección una manito a bueno Jorge Andrés tienes toda la razón sector de pueblito viejo más adelante en nuestra sección una manito a sin lugar a dudas vamos a presentar a ustedes los pormenores como ha avanzado ese proceso como va todo esto con el DPS el departamento de la prosperidad social y el proyecto aquí indigo como va esa solución hasta cuando hay que esperar mientras tanto por esta bola invernal que estamos viviendo en nuestro municipio de Aguadas y en todo nuestro territorio queremos hacer el llamado a las autoridades competentes para que nos den una manito al sector del alto de la virgen nuevamente se está presentando agreditamiento de algunos sectores unos calanones que arrastran todo el material que bueno poderlo recoger y con la ayuda de la comunidad y con el apoyo de la maquinaria de la administración municipal si fuere posible pues tratar de darle una manito para por lo menos organizar un poco la entrada para que las personas que necesitan transitar por aquí llámese motociclistas o propietarios de vehículos con los mercados los taxis las encomiendas los domiciliarios puedan llegar y subir por este sector tan importante de nuestro municipio de Aguadas con la mano en el corazón siempre les decimos a ustedes televidentes Teleaguadas informan porque una manito a el sector del alto de la virgen que necesita de verdad algo de maquinaria porque miren ustedes la situación miren una motocicleta en este momento tiene que hacer unas peripecias unas maniobras bastante peligrosas por los huecos que se presentan y por los canalones que bueno poder hacer y solventar en algo esta pequeña dificultad nuestra sesión una manito a de la mano de la comunidad porque Teleaguadas informa hace unos meses el municipio de Aguadas se enteró de una situación particular que estaba viviendo Luz Elena Ocampo más conocida como Nena la del carro rojo la de los perifoneos pues su vivienda ubicada en la salida hacia el municipio de Pácora presentó un agrietamiento lo cual la obligó de manera definitiva a desalojar su casa por eso hicimos un seguimiento que ha pasado con la casa de Nena que le han respondido las entidades correspondientes veámoslo en el siguiente informe bueno televidentes Teleaguadas informa siempre les hemos dicho en este informe especial que una imagen vale más que mil palabras hemos estado acompañando a Nena y la vemos en su perifoneo acostumbrado anunciando el mercado anunciando la rifa el documento extraviado diferentes actividades festividades etcétera etcétera que bueno que la estemos ocupando si han preguntado ustedes y nosotros nos hemos preguntado que ha pasado con la casa de Nena pues estamos aquí en el lugar de su residencia lo que fuera su residencia causa un poco de nostalgia de temor al ver a Nena mirando las paredes y mire que una inclinación tan fuerte que tiene lo que fuera su residencia que ve conseguida producto de su trabajo un lotecito que compró que consiguió que con sus galleras sus actividades sus festividades todo lo que ella realiza compró este lote para construir me decía que un negocio de curuva que tenía también ahí también se le fue ya la casa está cediendo demasiado pero en este informe especial queremos conversar con ella para preguntarle qué ha pasado con su residencia vemos Texas por todos lados al parecer acá en este lado de su vivienda se encuentran guardadas algunas cositas que de pronto pues a ella le van a servir como esta nena qué ha pasado con su casa qué le han dicho de la Secretaría de Infraestructura del Departamento de Caldas de quien ha recibido apoyo hemos preguntado por casualidad nena usted que necesita qué le hace falta nos ponemos la mano en el corazón y les digo una imagen vale más que mil palabras conversamos con nena y esto nos comenta para Tela Guadalajara sin forma es muy triste ver mi casa así producto de 20 años de trabajo se perdieron 20 años de trabajo es muy triste ver esta situación nena cómo va ese proceso qué le han dicho hasta el momento qué te han comentado desde la oficina de Infraestructura del Departamento de Caldas hasta el momento pues nada prácticamente lo que respondieron en una carta fue que que eso es culpa de una falla geológica que viene de Salamina pero no eso no es cierto porque ellos fueron los que me colocaron aquel problema ellos colocaron unas aguas aquí una transversal y eso fue lo que ocasionó que colapsara mi casa pero el origen del problema como tal son esas aguas según nos comenta nena sí son esas aguas y las aguas lluvias que ellos recogieron la pusieron a caer a mi predio y eso fue lo que ocasionó este problema bueno nena que cómo cómo te ha ido desde que sacamos la última nota cuando se cayó parte de tu casa cómo ha sido ese proceso quién te ha apoyado quién te ha dado la mano pues en el momento nadie pues la alcaldía sí me está colaborando con el arrendo unos días unos mesesitos pero de resto no nadie tenemos entendido que tienes una deuda en uno de los ferreterías del municipio de Aguas sí porque tengo una deuda ahí y varias porque cuando yo tenía un negocio y le había invertido mucho al negocio porque yo sabía que el negocio me iba a dar entonces me metí en varias deudas bueno nanita qué piensas hacer cómo vas a luchar cómo vas a trabajo pues no sé pues en el momento pues me siento desprotegida pero sigo para adelante vamos a ver voy a a lucharle con toda a ver si de pronto se hace justicia para que la del departamento de infraestructura me reconozca todos estos daños tanto materiales como psicológicos cuando pasas aquí por tu casa y ahora te vemos muy nostálgica nena definitivamente no es muy triste es muy triste ver mi casita así la policía nacional tiene diferentes unidades una de ellas es la SIJIN la unidad básica de investigación criminal yo les cuento a todos ustedes en teleaguada se informa a esta hora de la noche que algunas de sus unidades recibieron una importante distinción por su destacado trabajo para velar por la seguridad de todos los aguadeños esto fue en las instalaciones del palacio municipal donde el alcalde mismo les entregó esta distinción que lo reconoce por su trabajo por su valentía y sobre todo porque están velando por la seguridad y la integridad de los aguadeños agradecido con la administración de verdad por el apoyo que hemos tenido se ha trabajado de una excelente manera se hicieron cosas realmente importantes y se van a seguir haciendo porque el personal que está en esta unidad es un personal altamente capacitado son excelentes personas que es lo primero que todo pero son también excelentes funcionarios y saben muy bien lo que hacen no le digamos una despedida vamos a ver que sucede a veces la institución pide que se desarrollen las actividades policiales en los lugares que de pronto lo ameritan o que están pasando por algún tipo de situación conflictiva pero he estado muy agradecido y muy contento de poder trabajar en este hermoso municipio como lo es Aguadas vemos un reconocimiento por parte de ustedes a la administración municipal por ese compromiso tan denodado con ustedes directamente por parte de la SIGI es que realmente la administración municipal ha sido un engranaje con nosotros hemos trabajado de una manera en conjunto y una seña y una demostración de que esto es efectivo es la seguridad que se ve en Aguadas este engranaje este trabajo en conjunto nos ha ayudado a nosotros realizar las labores de una mejor manera ya que con ayuda de la administración municipal hemos podido hacer cosas que no hubiesen sido posibles sin ellos así que rotundamente agradecido tanto con el doctor Fabio señor alcalde como con el doctor Robert señor secretario de gobierno pues hicimos un reconocimiento por parte del señor alcalde Fabio Gómez a la SIGIN y a la fiscalía por la gran labor que han hecho en el municipio ha sido un trabajo en silencio pero que hoy en día se han visto los resultados y gratamente también recibimos por parte de ellos un reconocimiento no me lo esperaba pero bienvenido sea porque desde que iniciamos esta administración nos dimos a la tarea por trabajar por la seguridad y la convivencia de este municipio ¿Esto le implica a usted más compromiso doctor en su trabajo? Sí claro eso es un compromiso cada día el techo es más alto pero no imposible seguir alcanzando las metas y los objetivos que nos propusimos desde el inicio de esta administración creo que a la fecha en temas de seguridad en temas de convivencia hemos hecho un buen trabajo y se han dado los resultados Un compromiso muy denodado por parte de ustedes como fiscalía precisamente al apoyar a la SIGIN de nuestro municipio de Aguas donde se muestran resultados Pues es una labor que como lo dije anteriormente la hago con mucho cariño es una labor dura pero pues un municipio que no conocía y estoy dispuesto pues a brindarles lo mejor en cuestión de seguridad y con el objetivo de desarticular estas bandas que están realizando estas actividades contraria a derecho en el municipio de Aguas Doctor usted se refiere en sus palabras al primer reconocimiento que usted recibe en su carrera profesional Claro que sí he trabajado duro en todo Caldas pero este es mi primer reconocimiento el cual pues me hice merecedor por la operación Los del Cerro la cual se sacó aquí en el municipio de Aguas no contaba con este reconocimiento por parte de la alcaldía del municipio de Aguas pero eso me motiva a trabajar con más amor y más empeño por la seguridad de este bello municipio Usted le ha dedicado precisamente ese reconocimiento a este grupo de personas que trabajan y luchan contra el microtráfico que es prácticamente su fin Sí este es el objetivo mío porque y gracias a los compañeros de la CIGIN de Aguadas ya que ellos depositaron su confianza en mí y yo decía pues cómo no les voy a colaborar así sea a la hora que sea que ellos me llamen y me busquen y me digan doctora y esto necesitamos hacer estas vigilancias bueno todo el procedimiento para mí eso no es sin comodidad y lo hago con mucho cariño y pues con el objetivo de apoyar a estos funcionarios tan buenos que tiene Aguadas porque de verdad que hablo a boca llena por ellos porque son excelentes funcionarios y es un municipio pues que se merece toda la seguridad Gracias por permanecer en sintonía de Teleaguadas Informa recuerden que estamos todos los martes a las 8 de la noche tenemos una cita ustedes y yo con las noticias y la actualidad del municipio de Aguadas hablando de actualidad es muy importante contarles acerca de la agenda cultural que se está viviendo durante los últimos días aquí en el municipio y es que se está realizando el segundo festival de teatro campesino la oportunidad para reconocer nuestras herencias las raíces nuestra tradición campesina destacar el papel de la mujer en la vida rural y sobre todo porque han sido pioneras en la construcción de un mejor Aguadas así que la invitación para que asistamos durante estos días al segundo festival de teatro campesino que se realiza por estos días en Aguadas estamos muy contentos de anunciar nuestro segundo festival de teatro campesino venga le cuento este espacio que surge como la necesidad de generar espacios de encuentro con procesos rurales y con procesos de otros municipios entonces estamos muy contentos de hacerles esta invitación para que nos acompañen desde el 14 al 19 de octubre del 2024 en la Casa de la Cultura en el Teatro Bicentenario en toda la programación que nosotros tenemos preparado con muchísimo cariño para todos los aguadeños quienes serán los que integren las agrupaciones que se presentarán son niños de las veredas del municipio de Aguadas y se tendrán algunos invitados especiales tenemos una programación muy variada todos los días en horas de la mañana tendremos invitados desde los procesos de formación de teatro de las veredas viene desde encimadas vivoral el corregimiento de arma las instituciones educativas del área urbana y en las noches tendremos invitados de varios lugares del departamento el lunes iniciamos con manizales el martes viene Aranzazu el miércoles tenemos una invitación muy especial que también tenemos un proyecto de teatro sonoro que les extendemos la invitación para que nos acompañen el viernes en el lanzamiento de un proyecto que se llama Andares el jueves viene Zupía viernes Río Sucio y el sábado tenemos una programación desde muy temprano tenemos un proceso de circo que viene desde Barranquilla y para cerrar tenemos un concierto y una función con un grupo de teatro que nos acompaña desde Pereira ¿Cuáles serán esos escenarios por excelencia para desarrollar este segundo festival? todas las funciones las vamos a realizar en la Casa de la Cultura en el Teatro Antonio Orozco Candamil y para el cierre nos vamos a encontrar en el Teatro Bicentenario el sábado 19 de octubre a las 7 de la noche en el Bicentenario que tenemos una función y tendremos conciertos ¿La programación oficial y específica en cada hora ¿dónde la encontramos? pueden encontrar toda la programación en la página de la alcaldía y en la página de la Corporación Cultural Venga Le Cuento nos encuentran así en Facebook en YouTube y en Instagram este proyecto es apoyado por el Ministerio de las Artes Culturas y los Saberes y los esperamos en toda la programación que tenemos preparada en el segundo festival de Teatro Campesino y Comunitario Venga Le Cuento A propósito el saludo en esta noche lo estamos ofreciendo desde el Hotel Entre Brumas su casa en Aguadas ustedes aquí pueden disfrutar de una excelente estadía inviten a sus familiares amigos conocidos para que cuando vengan a visitar Aguadas aquí se pueden alojar y de verdad que tiene un paisaje hermoso sus instalaciones son muy apropiadas para tener un buen descanso y por supuesto para disfrutar de un delicioso café aguadeño así que el Hotel Entre Brumas el agradecimiento especial por recibirnos y sus instalaciones durante esta transmisión y aquí también en este hotel se van a hospedar muchísimos turistas porque el próximo 8, 9 y 10 de noviembre del año 2024 se realizarán en Aguadas las fiestas de la Iraka su decimosexta edición se va a realizar con grandes artistas con invitados con una programación muy nutrida que sobre todo exalta el papel de todas las artesanas de nuestro municipio nos preparamos para la celebración de la versión número 16 de las fiestas de la Iraka este año la administración municipal le ha apostado a rendirle un sentido homenaje a nuestras artesanas a aquellas personas que se dedican diariamente a elaborar el sombrero aguadeño y las artesanías en Palma de Irak para este año tenemos una programación muy amplia no solo va a haber festividad o celebración en horas de la noche sino que tenemos contemplado hacer diferentes actividades y eventos con nuestras artesanas todo apostándole a un intercambio de saberes transmisión de conocimientos a poder llegar a que exista un relevo generacional que tanto nos hace falta bueno Lina también tenemos en cuenta que el talento aguadeño a la parte precisamente de esta gran celebración así es durante la parrilla de programación tenemos la participación de talentos aguadeños de personas y artistas locales y regionales que van a estar en nuestro festival de la plaza y asimismo la participación de actividades como el concurso artesanal donde estaremos convocando a personas que quieran participar de este reinado entre los 18 y los 30 años para estar al lado de unas personas muy maravillosas que son nuestras artesanas y quienes estarán acompañándolas en este reinado bueno Lina el afiche promocional como celebra este resultado y el promo precisamente para motivar esta celebración tan importante como son las fiestas de la Irak básicamente nuestro afiche este año muestra esa riqueza artesanal de nuestro municipio esa riqueza que poseen nuestras artesanas a través de esa palma de Irak como materia prima para la elaboración del sombrero aguadeño y de las artesanías en palma de Irak bueno Lina teleaguas informe recordemos a la comunidad que se va a antojar de venir a ponerse ese sombrero aguadeño las fechas las fechas para nuestras fiestas de la Irak para la versión número 16 8, 9 y 10 de noviembre pero recordar también que previo al festivo a las fiestas de la Irak vamos a realizar una semana muy cultural muy académica muy deportiva muy de bienestar con nuestras artesanas va a ser una semana donde vamos a estar con ellas en jornadas de bienestar de salud que próximamente estaremos haciendo pues la convocatoria para que ellas se inscriban y puedan participar de estas jornadas de bienestar con la administración municipal al norte de Caldas se levanta altiva y majestuosa Aguadas un municipio que hace parte de la red turística de pueblos Patrimonio de Colombia conocida como la ciudad de las brumas la capital del sombrero del pionono y del pasillo el 8, 9 y 10 de noviembre te esperamos en las fiestas de la Irak para conocer la tradición artesanal y descubrir un bello municipio que a ritmo de pasillo se teje con orgullo el sombrero aguadeño invita ministerio de comercio industria y turismo fontur y la alcaldía municipal de Aguadas iniciamos con la sección deportiva ante el Aguadas informa les cuento que un grupo de villaristas aguadeños están muy contentos porque les quedó un balance muy positivo de una visita que realizaron al municipio de Aranzazu Caldas donde se adelantó durante el pasado fin de semana las fiestas de la cabulla su celebración principal les cuento que quedaron muy satisfechos porque dos de ellos quedaron en la gran final y además porque están demostrando que en Aguadas hay mucho talento para el villar agradecerle al canal local por tener en cuenta digamos no solo que no se hable solamente de fútbol sino también participando en torneos de villar no solo en Aranzazu sino que hemos participado en diferentes municipios del departamento no solo en Caldas sino también en el departamento de Antioquia de verdad que para nosotros decir que las fiestas de Aranzazu y las fiestas de la cabulla hubo un torneo muy importante de villar a nivel departamental donde se vincularon 60 deportistas de villar a tres bandas y tener la oportunidad de tener dos finalistas en los cuatro finalistas para nosotros es un orgullo decirlo que Aguadas no solo se destaca en karate sino también en villar sino también en fútbol seguramente que todos estos deportes para nosotros es muy importante y gracias pues también al líder que organizó esto al funcionario Alexander Pineda quien fue que organizó esto con el apoyo de la administración del señor alcalde del municipio de Aranzazu ¿Hay muy buen nivel en el villar de Aguadas? Mucho, mucho de verdad que nosotros hemos tenido la oportunidad de participar en diferentes torneos no solo en Caldas sino también en Antioquia en el Quindío en Risaralda y la verdad hemos tenido la oportunidad de tener amigos compañeros del villar metidos en las finales entonces para nosotros es un honor por eso nos invitan a todos estos torneos de villar a tres bandas que se hacen en todo el departamento quizás en Pácora aquí en Salamina ahorita el 27 Dios mediante va a haber un torneo también en el municipio de Salamina entonces ahí estamos invitados también a participar de este torneo de este villar artístico que de verdad que para nosotros lo llamamos así porque es un deporte muy bonito de verdad es una cosa que uno le dice a la comunidad que también participen y que aprendan a hogar villar también porque es un arte muy bonito sabemos que la estación de policía es fundamental es vital para garantizar los derechos y la seguridad de todos los ciudadanos por eso les presentamos a todos ustedes al nuevo comandante de la estación de policía de Aguadas viene con grandes expectativas de servirle al municipio se pone además a disposición de todos para lo que lo requieran y por supuesto para garantizar que la policía nacional de los colombianos sigue haciendo presencia institucional y garantizando el orden en el territorio bienvenido al municipio de Aguadas sabemos que con las diferentes acciones que realiza la policía nacional seguiremos garantizando la seguridad de los aguaños cuéntenos un poco quién es usted un poco de la trayectoria de la institución también hombre muchas gracias Jorge Andrés venimos a trabajar por disposición del mando institucional de en cabeza de mi coronel Lilian Andrea Jiménez comandante del departamento de Caldas me dio la oportunidad de tomar el mando de esta unidad de este municipio hermoso del norte de Caldas vengo del municipio de Norcasia he elaborado como comandante de estación de varias unidades en el departamento en el departamento de Santander también laboré unos años y pues Dios nos dio la oportunidad de trabajar acá contento con muchas expectativas positivas para garantizar la seguridad de los aguadeños claro que sí es un municipio priorizado por parte del comando del departamento que nos ha tendido la mano apoyados obviamente por la administración municipal y pues el objetivo acá es garantizar el orden público y la convivencia de todas las personas del municipio de Aguadas todos los aguadeños como siempre se pone el comandante de estación la camiseta por Aguadas con sentido de pertenencia y sobre todo desde ya declaramos pues que la estación de policías está de puertas abiertas para servir a la comunidad claro que sí con todo el personal que integra la estación de policía Aguadas dispuestos para ayudar a la comunidad dispuestos para combatir la delincuencia el crimen el expendio de estupefacientes que es un problema grande en el municipio y nuestro principal objetivo de mano con todas las especialidades de la institución es golpear a esta gente que nos está haciendo daño no sólo al municipio sino a los jóvenes que son el futuro ahora en estos días que ha estado en el municipio de Aguadas cuéntenos cómo le ha parecido este pueblo patrimonio de Colombia no amañado totalmente con la hospitalidad de la gente de los aguadeños tengo un buen equipo de trabajo y obviamente es invitarlos a todos para que denuncien se acerquen a las instalaciones policiales aborden al policía en la calle y le comenten las necesidades que se tienen en el pueblo en cuanto a temas de orden público información que sería muy valiosa para nosotros desplegar ya las actividades investigativas con Sijín con Sipol con el GAULA con toda la oferta institucional durante la última semana el municipio disfrutó de diferentes actividades muchas de ellas enfocadas al deporte al turismo a la cultura a la educación y demás pero también al tema de la cultura vial porque nos falta y mucho en Aguadas no solamente a los conductores como peatones como pasajeros nos falta cultura vial y eso es importante reconocerlo para saber que tenemos una situación por mejorar en la cual ustedes y yo hacemos parte de la solución por eso en la semana vial en Aguadas se realizó una capacitación de motodestrezas donde conductores de vehículos particulares de servicio público motocicletas y demás se capacitaron acerca de las normas de tránsito que debemos cumplir en las vías bueno John Alexander bienvenido al municipio de Aguadas y cuéntenos un poquito de qué se trata esta actividad y por qué es importante sensibilizar a los conductores acerca de esta cultura vial que debemos tener bueno muchas gracias al recibimiento del municipio de Aguadas Caldas la agencia nacional de seguridad vial ha querido traer y fortalecer los programas de seguridad vial a cargo de todos aquellos administradores municipales que han querido bajarle el índice de sinestralidad que estamos viviendo como fenómeno en nuestro país es importante estas iniciativas sobre todo para generar conciencia de que estamos cuidando son las vidas en la vía sí aunque tenemos un código nacional de tránsito bastante antiguo que tenemos aproximadamente unos 20 años de tenerlo es importante seguir haciendo pedagogía para cambiar aquellos comportamientos y conductas de algunos conductores que empíricamente han operado han realizado en la opción de obtener un vehículo automotor y que de eso se puede salir a algunos accidentes con fatalidades o con lesiones ¿cuáles son las infracciones más comunes que se cometen y que pueden si las corregimos salvarnos en la vía? bueno el uso de los elementos de protecciones es importante en el municipio de Aguadas estamos fortaleciendo el uso adecuado del casco el casco abatible es un casco que tiene una pestaña extractora este debe de ir en la parte baja como está el casco compacto el abrocharse el mismo casco también el llevarlo a medida de adema o llevar en intermedio del casco llevar el celular son algunas de las infracciones que más hemos visualizado en algunos municipios del departamento de Caldas la señal de tránsito y transporte del departamento de Caldas en el mes de septiembre lanzó la caravana de seguridad vial por Caldas la idea es visitar todos los municipios del departamento los 27 municipios haciendo actividades tenientes a promover la seguridad vial a generar cultura de seguridad vial iniciamos por Río Sucio en Viterbo en Neira este mes de octubre estamos realizando actividades en Aguadas Salamina Pensilvania Victoria la idea de recorrer todo el departamento para que los caldenses tengamos un poquito más de conocimiento de las normas de tránsito que finalmente es lo que más nos genera accidentalidad no conocer la norma de tránsito no aplicar no acatar las normas de tránsito temas de velocidad de adelantamientos de embriaguez de microsueños de eso de ser en general señales de tránsito es lo que más accidentalidad nos está dejando entonces nosotros buscamos promover un mejor comportamiento por parte de los usuarios haciendo los partícipes de nuestras actividades tenemos actividades lúdicas tenemos unos lentes simuladores de visión de embriaguez con los que hacemos un ejercicio recreativo acá hacemos un análisis detallado sobre la velocidad los efectos de la velocidad la percepción visual ante la velocidad tenemos actividades para motociclistas una pista de motodestresas una pista de bicidestresas igual estas actividades son acompañadas por la agencia nacional de seguridad vial con los que estamos recorriendo todo el departamento y hagamos también hincapié en que la cultura vial no solamente es de los conductores también de los peatones pasajeros y demás señor la seguridad vial es una responsabilidad de todos los actores viales somos peatones somos pasajeros somos ciclistas somos motociclistas conductores de cualquier tipo de vehículos una responsabilidad de todos porque cada quien tiene un rol específico y debe aprender a comportarse como Asocapa Telecomunicaciones y Canal Teleaguadas cada día estamos buscando mejorar nuestra oferta en los diferentes servicios que tenemos para ustedes en sus hogares tanto de televisión como de internet por eso nos estamos capacitando nos estamos formando y sobre todo buscando ayuda profesional de ingenieros como los que vinieron durante los últimos días a nuestro canal Teleaguadas para organizar algunas especificaciones que requiere nuestro servicio de internet esto en aras de mejorar la velocidad que llega a los hogares recordemos que nosotros ofrecemos el servicio de televisión por cable y de internet de alta velocidad y sobre todo velocidad simétrica porque ya está mandada a recoger la velocidad de 5 megas 10 megas los hogares las empresas necesitan cada vez más velocidad para poder ver videos hacer trabajos y demás por eso el canal Teleaguadas es su mejor opción en el servicio de internet bueno ingeniero sabemos que el canal Teleaguadas y a su capa telecomunicaciones siempre busca brindar una mejor calidad del servicio cuéntenos un poco del motivo de la visita de ustedes como ingenieros a apoyar la labor técnica del canal bueno lo primero es como siempre estar atentos a que el servicio esté en excelente condición y lógicamente estamos en la búsqueda de mejorar en todos los aspectos que tienen los diferentes servicios que prestamos actualmente en el servicio de internet por ejemplo estamos ampliando todas las capacidades de los usuarios ya empezamos a ofrecer planes de 300 megabits por segundo ya va a quedar disponible también el plan de 500 megabits por segundo para que la gente pueda trabajar en alta velocidad ¿qué nos permite esto? para todos es claro que nos conectamos cada vez más a internet estudiamos por internet y hacemos mucho trabajo a través de la red y eso requiere que las velocidades se mejoren y en el Aguadas del Ayer porque recordar es vivir evocaremos la memoria y la fundación de un grupo social un voluntariado que ha hecho grandes obras por el municipio de Aguadas les estoy hablando de las damas rosadas un grupo de mujeres cívicas con un carácter loable que se destacan por realizar múltiples acciones en beneficio de las personas más necesitadas y sobre todo el desarrollo de nuestro municipio hace ya 50 años que se fundó esta importante organización que ha tenido diferentes obras una de ellas quizás de las más destacadas la creación consolidación del asilo Santa Catalina este centro de bienestar del adulto mayor que hoy en día sigue albergando a muchos abuelitos aguadeños para este grupo de damas mil y mil felicitaciones y a continuación recordaremos un poco de su historia su legado porque en el Aguadas del ayer recordar es vivir conozcamos la historia de las damas voluntarias de Aguadas que sirven con amor a las personas de escasos recursos económicos 50 años de caridad entrega y generosidad primera parte hacia los años 70 un grupo de importantes damas del municipio decidieron unir sus fuerzas para crear un grupo de mujeres dispuestas a entregar sus vidas a servicio de los más necesitados de Aguadas tomaría las riendas de esta importante pastoral social la señorita Grecia Franco Ospina gracias a los valiosos ejemplos dados por su señora madre doña Amanda Ospina Arango quien contaba con una vasta experiencia en estos temas cuando estuvo residenciada en el departamento y el Quindío al retroceder en el tiempo podemos decir que la máxima obra de las damas voluntarias es el hoy centro de bienestar del adulto mayor Santa Catalina se puede constatar que el primer hogar empezó a prestar sus servicios en la llamada Casa de Teja allí los ancianos recibían un techo y algo de comida bien caliente gracias a este valioso grupo de mujeres la construcción del asilo de ancianos fue aprobada mediante el acuerdo número 33 de 1938 expedido por el honorable consejo municipal de la época la hermosa imagen de San Antonio custodiaba sus hermosos corredores pero amables televidentes el paso de los años deterioró la vivienda que tuvo que ser demolida por tal motivo los abuelos tuvieron que ser trasladados a la parte baja del hospital San José disfrutando de un servicio de excelente calidad y de unas nuevas instalaciones erigidas maestrosamente sobre las ruinas que dejó el balas incendio ocurrido a causa de un cortocircuito que había consumido totalmente el antiguo hospital el 21 de julio del año 1952 esta esmerada tensión se debió a la presencia de las hermanas vicentinas que velaban por la salud de los abuelos y de los niños que también se vieron bien beneficiados el ejemplo en la comunidad vicentina motivó a un grupo de damas del municipio pues ellas hacían parte de un costurero que en la década de los años 70 permitió el surgimiento el voluntario de aguadaño del hospital de la salud como se conocieron inicialmente lo que hoy conocemos como damas voluntarias cristalizaron su existencia legal el 5 de abril del año 1973 gracias al acompañamiento de sobrester durango que les permitió irse integrando al programa de atención a los abuelos los enfermos y los ancianos encontraban allí un alivio a sus dolencias viven en estas mujeres un bastón donde apoyarse y los niños encontraron allí un complemento nutricional las nacientes damas voluntarias vieron la necesidad de organizarse siendo su presidenta la señora Grecia Franco Ospina su vicepresidenta Alicia Monsalve de Salazar secretaria la señora Elvia Gómez de Arango tesorera Graciela de Saza de Alzate y la fiscal Esneda Gómez de Montoya estas damas tuvieron que uniformarse para poderse distinguir de los demás grupos existentes en el momento en el municipio de Aguadas el acompañamiento espiritual de los párrocos de la Inmaculada Concepción de su momento como el periódico Jaime Ángel Jaramillo y Néstor Sánchez Llano fueron claves para alimentarse también con la palabra el voluntario aguadeño del hospital de la salud cuenta con personería jurídica desde el 5 de abril del año 1973 según resolución 1794 la señorita Grecia Franco Espina fue su presidenta por el espacio de 20 años en la década de los años 70 y 80 Aguadas fue el segundo municipio del departamento de Caldas en tener este destacado grupo de damas voluntarias espere en nuestro próximo capítulo como fue la construcción de Loya asilo Santa Catalina del municipio de Aguadas este fue un informe y una investigación para el canal Teleaguadas porque en el agua de las de recordar es vivir Jorge Hernán Ramírez Torres televidentes a ustedes muchísimas gracias por conectarse siempre con la señal del canal 8 en su televisor el canal Teleaguadas todos los días tenemos múltiple programación para que ustedes disfruten de películas de programas que realizamos con producción propia del canal como por ejemplo este sistema informativo Teleaguadas informa martes 8 de la noche no se lo pierdan cuente a su familia sus amigos que los martes a las 8 son las noticias de Teleaguadas miércoles a las 7 y 30 el programa inolvidables y seguidamente la remisión de este sistema informativo los jueves a las 7 y 30 de la noche el programa Aguadas del ayer y también los viernes tendremos el programa obras y personajes es producción propia lo que estamos haciendo muy pronto les anunciaremos el lanzamiento de un nuevo programa que tendremos en el canal Teleaguadas de variedades de actualidad y de información así que ustedes sigan conectados con nuestras redes sociales en Facebook en Instagram y en Youtube como arroba canal Teleaguadas ahí todos los días estamos realizando diferentes publicaciones para que ustedes se enteren de lo que pasa en nuestro territorio local muchísimas gracias por su amable sintonía los esperamos el próximo martes a las 8 de la noche con más noticias en Teleaguadas informa de la noche y a las 8 de la noche y a las 8 de la noche en la noche con más noticias